Que tristeza le invade a mi cuerpo Que dolor siente mi corazón La mujer que vivió tanto tiempo A mi lado se fue y me dejó El motivo yo no lo comprendo Fue pecado entregarte mi amor De canciones que a ti te interpreto Es la última y lleva el dolor No me queda más que agradecerte Y decirte que fui muy feliz Que te llevo de noche en mi mente Y deseo lo mejor para ti Los momentos vivirán presentes Ni muriendo te voy a olvidar Ese amor que sentimos fue fe Ni un poeta podrá imaginar Las locuras, lo bello, lo ardiente Lo vivido fue amor de verdad Y amasita, decime quien te quiere Yo lo mando, mamasita Sé que el pueblo se pondrá muy triste De su cielo lágrimas caerán Cuando sepa que tú me dejaste Ríos y fuentes se van a secar No verán florecer los brutales Que las aves ya no cantarán Será oscuro todo su paisaje Si a mi lado ya no vuelves más Ay Dios mío trata de consolarme Cual volcán has trasplantado en mí Mi vacío encendido es muy grande Dame fuerzas, no quiero morir Los momentos vivirán presentes Ni muriendo te voy a olvidar Ese amor que sentimos fue fe Ni un poeta podrá imaginar Las locuras, lo bello, lo ardiente Lo vivido fue amor de verdad